La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Roque y la empresa Rufel Eventos organizan la Gincana a Por el Gordo, que se celebrará el sábado 21 de diciembre a partir de las 17 horas con salida y meta en la Dameda Alfonso XI. Los equipos participantes deberán recorrer las calles sanroqueñas para descubrir el rastro que ha dejado Papa Noel en una visita de reconocimiento previa a Nochebuena. La Delegada de Participación Ciudadana, Rocio Fernández y Rubén García, han presentado esta actividad que se inscribe en la programación municipal San Roque, Ciudad de la Navidad. Bueno, pues estamos presentando la segunda edición de la Gincana Gravideña a Por el Gordo, no nos olvidemos, que es una gincana solidaria en la que necesitamos que llevemos un quírito de alimentos, del no perecedero, además decir que es necesaria la inscripción previa, aunque allí mismo estaremos recogiendo inscripciones. Es una gincana que ofrecemos para el público para que se diviertan en el poblado de la ciudad de Navidad que tenemos por San Roque. La cita con esta gran gincana será el próximo sábado 21 de diciembre a partir de las 5 de la tarde a porelgordosanroque.com, ese es el correo donde tenéis que hacer las inscripciones y ya saben que es un juego que recorre todas las calles del municipio o buena parte de ella, eso es lo que tienen que descubrir los equipos, máximo 6 personas la inscripción, da igual las edades, es importante que haya un adulto dentro del equipo y luego acudir a la Alameda donde va a estar situado ese super escenario para disfrutar de este juego que recorre, como decimos, las calles de San Roque. Además, muy importante, los regalos, hay desde patinetes eléctricos, jamones colgados por todos lados, relojes inteligentes y un montón de sorteos para aquellos que no hayan tenido la suerte de ser los primeros equipos en llegar. En cuanto a la trama de este juego, se trata de encontrar el rastro que ha dejado Papa Noel durante una visita a San Roque para preparar la entrega de regalos de Nochebuena. Los participantes deberán buscar las pistas y utilizar el trabajo en equipo y el ingenio para avanzar en el juego. Mientras tanto, en la Alameda habrá animaciones, juegos, ambiente navideño y sorpresas para los asistentes.